... Delincuentes asaltaron a los clientes de una cafetería ubicada al norte de Guayaquil. La policía está tras la pista de los sospechosos. Una cafetería en el norte de Guayaquil de pronto fue asaltada por dos sujetos desconocidos, los cuales, según dice la policía, se hicieron pasar como clientela del lugar. De ahí que se sustrajeron una gran cantidad de dinero. Ahora que los elementos del orden investigan el caso. Ya los equipos de Cipro Bag están trabajando en este bar Buntz. Se reportó en la tarde, se trata de dos delincuentes que han estado en el interior como consumidores y la Cipro Bag está con los diversos equipos trabajando, levantando todas las técnicas investigativas que tenemos. Sin embargo, piden a la ciudadanía que denuncien cualquier tipo de hecho irregular. Esperan tener resultados en las próximas horas. No todavía, estamos en la evaluación, el personal. ¿Puede llegar a favor de una motocicleta? Hay dos versiones todavía que no están confirmadas. Una que estaban adentro y dos que llegaron en una motocicleta. Informó Julio César Sao.